Me subo a un taxi y le digo al conductor, voy a corriente y pues redón. Inmediatamente mi tonada en la forma en como arrastro las cerres me delatan. ¿Ah, sos del interior? De donde yo vengo, un pueblo del interior, podría describirlo de esta manera para ser breve. Yo nací en el mejor lugar del mundo mundial y sus alrededores galácticos del universo universal. Un paraíso entre montañas ubicado en el noroeste de la República Argentina con una pequeña fábrica natural y eterna de agua que alimenta y da vida a una población que ama y defiende a su tierra. Un oasis de hermosura, una ciudad con historia, con folclor y carnaval, la tierra de los membrillos, olivares y nogales, papa, comino, anís, pimentón, dulces y comidas regionales, artesanías de rodocrocita, una piedra semipreciosa, la gema nacional de Argentina. Y donde las abejas colaboran entre cultivos orgánicos en un clima ideal para sembrar de todo. Tanto como para alimentarse a sí mismo como a otras provincias y ciudades. Con identidades de aguitas y canchaquíes, muy reconocidos por ser grandes defensores de la tierra. Pero seré más gráfica. Cierren los ojos un momentito e imaginen la lámina que nos mostraban en la escuela primaria para enseñarnos el ciclo del agua. La montaña, con picos nevados, formando ríos, llegando a la superficie y permitiendo que animales y plantas convivan en armonía a la par de los pueblos. Ahora abra los ojos. Andalgalá, mi ciudad en Catamarca, es mi arcoíris de abundancia. Con un monte considerado por los campesinos como una verdadera botica natural, sin químicos, la pócima de la cura de cualquier dolencia, que de manera fácil y sin buscar mucho, nos ofrece el yuyo, que nace sin que nadie lo siembre y está al alcance de quien lo necesite. De donde se hacen ungüentos, tizanas, arropes, harina, jarabes, jabones, esencias y tantas maravillas que la pobre gente de las capitales solo las consigue industrializadas y llenas de agregados innecesarios en grandes farmacias o supermercados. O no las consigue. Pero claro, no somos una isla remota en medio de un océano. Somos parte de un país rico, pero que en vez de impulsar la producción local, las economías regionales, entrega los mal llamados recursos naturales en pos de la contaminación, el saqueo, la deuda. La deuda, dije, ¿acaso la famosa deuda externa es realmente con los sistemas financieros o es con los pueblos y la naturaleza? ¿Debemos poner la vida en el centro de la economía y así replantearnos qué es lo que verdaderamente estamos necesitando? En mi pueblo, condenado por intereses opuestos a la vida, la mega minería ha utilizado cientos de millones de litros de agua por día durante más de 20 años, algo así como 1.200 litros por segundo. Y en este ratito que estoy hablando acá, una minera a gran escala ya habría utilizado 200.000 litros de agua, lo que necesitaría un humano promedio en 5 años de vida. Y ni hablar de la energía eléctrica que consumen. Todo esto para extraer oro, plata y otros metales de roca en el proceso de la exiliación. Se dinamitan montañas enteras y en muchos países del mundo estas prácticas de mega extracción ya han sido prohibidas porque se sabe que utilizar toneladas de explosivos para pulverizar cerros generan nubes tóxicas, que arruinan el aire, contaminan el agua y la tierra toda. ¿Y de nuestra salud? Ni hablar. Cáncer, mucho cáncer, problemas respiratorios, patologías extrañas, abortos espontáneos, sin dejar de mencionar el estrés postraumático que significa vivir en estos contextos. Permanentemente peleamos con las instituciones para demostrar que nuestros problemas de salud y la mega minería están profundamente interconectados. ¿Y dónde es que se ubican estas mineras a gran escala y a cielo abierto? Ahí justo en la lámina del agua, en la montaña, en la naciente de los ríos, en donde los glaciares cumplen la enorme función de recargar nuestras vertientes para que a vos, a vos, a mí, a todos nosotros nos suba agua al tanque de nuestras casas. Violan la ley nacional de glaciares al permitir la mega minería. Además violan la ley general del ambiente, la ley de bosques, la ley de residuos peligrosos, hasta la Constitución Nacional, que en su artículo 41 dice algo así como que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Nosotros y las generaciones futuras de este modo siembran el caos. Familias y vecinos quedan divididos porque a pesar que se sabe que la mega minería viola las leyes, hay quienes todavía creen en el cuento del falso progreso. ¿Acaso el desarrollo sustentable significa contaminar, secar ríos y destruir? Entonces empieza la resistencia. Que pueblos como Andalgalá y tantos otros han dado ejemplos magistrales de cómo se defiende el lugar donde hemos nacido y que tanto adoramos. Así es como nacen las asambleas vecinales en donde conversamos, aprendemos, caminamos, denunciamos y decidimos pacíficamente autodeterminarnos para decir no a este tipo de formato destructivo que no tiene licencia social para operar. No tiene licencia social para operar. Pero necesitamos amplificar nuestra voz. Que la voluntad popular se extienda por todo el mundo y que los discursos falsos y las malas prácticas de progreso dejen de tratar de someternos, de silenciarnos y violarnos. En mi pueblo ya hay 90 vecinos judicializados, ciudadanos intachables que cualquier otro pueblo querría tener acusados de las cosas más absurdas en el contexto de la protesta social, que entre paréntesis es un derecho adquirido. Sin embargo, les arman causas, los ponen en listas negras, los amenazan, violentan sus casas con detenciones arbitrarias y algunos hasta han perdido sus trabajos. Así, la vida se vuelve una pesadilla. Ahora bien, sucede que nuestro país está considerado y bien visto ante el mundo como uno de los territorios que más respeta los derechos humanos. y al mismo tiempo en las provincias donde se instala la megabinería es lo primero que se viola, los derechos humanos junto con las leyes de protección ambiental. La entrega de los bienes naturales proviene de la época más oscura de nuestro país, los gobiernos militares. Y desde entonces, cada uno de los sucesivos gobiernos democráticos han profundizado esta entrega, este saqueo, este vaciamiento del territorio como un patrón de la colonización sin fin. Considerar al planeta Tierra como sujeto vivo es tarea esencial de todos nosotros. Los estados nacionales, provinciales, municipales, los organismos internacionales deberían velar por su custodia y eso sería realmente el respeto por los derechos humanos y naturales y entender que no debemos permitir que nada ni nadie altere el ciclo del agua. Que no nos vendan espejitos de colores, que se queden tranquilos, que sin megabinería no se van a extinguir los celulares. existen métodos de recuperación de metales, minería urbana, propuestas nuevas que hay que considerar como prioridad antes de desaparecer pueblos y acabar con las pocas fuentes naturales de agua dulce. Para ser sincera, encuentro que no hay un solo centímetro de nuestro territorio que no esté atravesado y afectado ya sea por la megabinería, el fracking, los agrotóxicos, los humedales en riesgo, las curtiembres, las plantas nucleares, la extracción de litio, las megafactorías porcinas y podría seguir. Pero acá me detengo, miro todo el cuadro completo y me desespero. El alma se me llena de sentimientos encontrados y desencontrados, se me espeluzna la piel, me dan escalos fríos, escalos calientes y entonces respiro y entre ser muy pesimista o ser muy optimista elijo ser pragmática. Me planto acá y decido continuar con la lucha de mi pueblo llevando su mensaje por donde la vida me encuentre para desparramarlo como semilla de libertad a los cuatro vientos. Todo es cuestión de tiempo. Tiempo que ya no hay tanto, tiempo que les estamos quitando a los niños, tiempo valioso y escurridizo, tiempo que necesita un árbol para crecer y una fruta para madurar. Es todo cuestión de tiempo. La buena vida en realidad no tiene que ver con ser millonario y acumular tanto. Buena vida significa buen vivir, ser felices con lo que logramos en forma colectiva o individual, tener alimentos sanos para comer, buenos aires para respirar, escuelas sin fumigar y montañas enteras por el bien de la humanidad. La verdad que me preocupa y me ocupa todo esto. Al menos quiero irme de este pequeño paseo por la tierra sintiendo que he dado lo necesario para mejorar un poco la parte que me toca cuidar. Porque la verdad es que todos somos responsables y no ver o ser indiferentes o no actuar nos vuelve cómplices y no yo no quiero ser cómplice, quiero ser el dolor de cabeza de los que pudiendo cambiar las cosas no lo hacen, de los que se pasan haciendo lobby por el ambiente, cumbres por el cambio climático, inútiles mientras desaparecen mientras desaparecen ecosistemas enteros al igual que especies que ya nunca vamos a volver a ver sin que esto les duela siquiera un poco. Construyamos ideas levantemos más alto la voz aunque parezca que estamos defendiendo lo obvio agitemos las aguas hagamos lío y seamos el dolor de cabeza del poder hasta que el poder cambie de lugar. Gracias.